¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy MrDarkies y esto es Pokémon Uranium Esto no es un lock Y aquí estamos Os preguntaréis que es un Esto no es un lock Pues básicamente lo que está diciendo El nombre, que esto no es un lock Es Lo voy a enfocar como si fuera un lock Pero no lo va a ser, o sea Voy a ponerme La norma de Capturar todo lo que pille Capturar todo lo que me venga O puedo capturar todo lo que me venga Y Sí que voy a aplicar la norma De Si se me muere un Pokémon, muere para siempre Pero solo Cuando este pueda ser sustituido Por otro, o sea, siempre voy a Tener el equipo entero Lo único que quiero es pasarme el juego Quiero pasármelo porque es uno de los hackroms más famosos Y es bueno Es bueno, yo he jugado muy poco pero es muy bueno Está muy cuidado al detalle Además, te deja hacer un nude lock No lo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer modo normal Porque las normas que me he impuesto yo No están aquí en este nude lock Vamos para el normal Y básicamente es eso Va a ser como un nude lock normal y corriente Solo que en vez de Capturar el primero de cada ruta, etcétera Voy a capturar el primero de cada especie que me venga Y Procuraré tener siempre Un equipo entero Si se me muere uno Teniendo reservas en el PC Entonces sí que Se muere, ¿eh? Sí que se muere del todo Así que vamos para allá ¿Eh? ¿Quién es? Oh, hola Bienvenido al mundo de los Pokémon Algo que he visto es que Esto está La traducción está Bastante latinizada Me explico Que lo han traducido latino O sea Que no es exactamente Lo que cabría esperar de Español de España, ¿vale? Tranquilos Me va a costar a mí Más que a vosotros leerlo Porque yo Yo Tiro bastante por Por el Español de España Es que, no sé Me he criado con el Español de España Y muchas veces me cuesta leer Algunas cosas en latino Igualmente Bueno Es lo que hay Y vamos para allá Mi nombre es Bambo Pero si te cuesta Si te cuesta pronunciarlo Puedes solo llamarme el profesor Pokémon Eres ese joven Que buscaba trabajo, ¿cierto? ¡Grandioso! ¿Quieres que te explique lo que harás? No Ya lo tengo claro Es un juego de Pokémon Bueno, un hackrón Pero bueno Nosotros los humanos Compartimos este mundo Con criaturas llamadas Pokémon Son más que simples animales Los Pokémon poseen Asombrosos poderes Y notoria inteligencia Las personas y los Pokémon Coexisten en muchas maneras Algunos Pokémon Se tienen de mascotas Otros los ayudan en el trabajo Y otros son usados en combates Por entreadores Como tú Pero hay mucho que aún No sabemos sobre los Pokémon Ese es mi trabajo Estudio los Pokémon Más específicamente Soy un experto En los tipos elementales De los Pokémon Los tipos elementales Los tipos Cada Pokémon Tiene un tipo elemental ¡Tipo! Y cada tipo ¡Jejeje! Tiene sus ventajas Y desventajas Claro Pues por dos Y los medios Y los Bueno, los cuartos Cada tipo por su parte No tiene ¿Pero por qué existen? ¿Hay nuevos tipos Que no hayan sido descubiertos? En este hackrón Sí Todos lo sabéis Y si no lo sabéis todos Atentos Porque existe un nuevo tipo En este hackrón ¡Ah! Pero te diré más Cuando empieces con tu posición Repórtate a Repórtate a mi laboratorio Repórtate a mi laboratorio mañana Para obtener tu primer Pokémon Ahora si pudieras llenar este formulario ¿Quién eres? Vamos a ver Todo el mundo sabe Que en mis partidas de Pokémon Tengo que ser tía Y tengo que llamarme puta Pero Esto es un hackrón Esto es un hackrón Eh... Sí Quiero este personaje Aún no sé tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo esto es un hackrón? Que por cierto Me encanta la forma de introducir los nombres O sea Tienes que teclearlo No es ponerlo en En el teclado de Pokémon Eh... Como esta No puede ser puta Porque puta es la de los canónicos Va a llamarse Zorra A fin de cuentas es lo mismo Son sinónimos Vamos para allá Se llama Zorra ¿Te llamas Zorra? Sí Zorra, ¿todo listo? Tu aventura, tu historia Está a punto de comenzar Tu futuro está en blanco Tú junto a tus Pokémon escribirán Escribiréis Su propietud Propia historia Te esperan retos y emociones Y seguro que te toparás Con top... Con topas Con cosas que jamás habías imaginado Buena suerte Venga Hace 10 años La familia de Zorra Vivía en Ciudad Miraplya La más grande ciudad de Tandor Chan-chan Ese es mi papi Su padre, Kelyn Era un valiente y talentoso Pokémon Ranger Y su madre, Lucille Era una científica brillante Y una experta en energía nuclear La voz que estoy poniendo ahora mismo Me la pone dura, ¿eh? Aunque ambos trabajaban en profesiones Demandantes Demandantes Wow Siempre tenían tiempo Para estar en casa Con su bebé Zorra Entonces estaba con un animal A mí no me digan nada La región de Tandor Estaba en paz Y la compañía de Lucille Estaba trabajando En una forma de energía limpia Que cambiaría el mundo El futuro Era prometedor Hasta que Era un día común y corriente En la planta de energía nuclear Donde Lucille trabajaba Como parte de las inspecciones rutinarias Trajeron a un especialista A revisar los sistemas eléctricos Cameron, ¿has finalizado tus diagnósticos? Así es Te lo parece apuntar a la perfección El generador que diseñaste Es realmente estupendo, Lucille Excelente Si todos terminaron su trabajo Tomaremos un descanso Para almorzar Jefe Tal vez deberías Revisar esto Qué extraño Las lecturas de temperatura Son mucho más altas De lo normal O necesitamos reiniciar El termómetro O se están fugando Una enorme cantidad De calor del reactor No puede ser el termómetro Acabo de revisarlo Entonces Toma por culo La energía Debe haber una brecha del reactor Con esta temperatura En pocos minutos Ocurrirá una fusión nuclear total Necesitamos evacuar a todos Ahora Me he pasado un poco Con la luz Lucille Tú también debes irte Hasta luego Lucille Eso explota Con la ayuda de Cameron Todos los científicos Pudieron salir sin un rasguño A excepción de Una Excepto Lucille Nunca se le volvió a ver Después de ese día Hasta que volvió Como Pokémon legendario Es lo que yo supongo Que va a pasar Es lo que yo supongo Que va a pasar La radiación Que se fugó Del reactor dañado Hizo que los alrededores Fueran inhabitables Por muchos años Frustrando todo intento De búsqueda por ella La pérdida de su esposa Dejó a Keling Profundamente marcado Dejó de ser el mismo Se volvió frío Y comenzó a concentrarse Más en su trabajo Eventualmente Fue promovido A jefe de los Rangers De Tandor Sin embargo Eso lo llevó a estar Demasiado ocupado Como para poder Cuidar de su criatura Así que envió a Zorra A vivir con su tía abuela En Pueblo Moki Pueblo Moki Es un nombre muy bonito Diez años después Su querido tía Envejece cada vez más Criar a un niño Había sido un enorme trabajo Por suerte Ernest Bambo El profesor Pokémon local Estaba en busca De asistentes de investigación Dos niños De Pueblo Moki Respondieron Zorra Y su amigo De la infancia Teo Era común Que los jóvenes De cierta edad Recibieran Pokémon Y viajaran Por la región Como entrenadores Pokémon Y así El viaje de Zorra Comienza Me he emocionado Un poco con el Comienza Zorra Bajas las escaleras Más tarde Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tía abuela? ¡Ey! Está un poco vieja Es la tía Mary La tía May Perdón Tía May Zorra cariño Hoy es tu gran día No es así Está sorda Está un poco sorda Por eso habla tan alto ¿Sabéis? No puedo evitar Sentirme la colía Habiendo a la criaturita Que vi crecer Y sé de casa ¡Oh! Si tan solo pudiera hacer más Para ayudarte En los viajes ¿Qué harás? Es un rima Pero ambos sabemos Ambas sabemos Que eres completamente capaz Tú y ese chico Teo Él siempre sigue tus pasos ¿Sabes? Tú siempre has tenido La habilidad Pero él Siendo aún tan joven Bueno Estoy segura De que su padre Cameron No le dejaría ir Sino confiar En que estará a salvo De todas formas Para celebrar tu gran día Te tengo un regalo ¡Ve y ábrelo! ¡Zorra tú los zapatos deportivos! Dice Mantén presionado Z Yo mantengo presionado Z Y no pasa nada Es manteniendo presionado C Pero bueno No te preocupes por mí Solo soy una anciana sentimental Si tan solo tu padre Estuviera aquí Bueno Seguro estará orgulloso de ti Y estoy segura De que te encontrarás con él Durante tu aventura Y con tu madre también Aunque no lo sepas Porque tendrá forma de Pokémon Legendario No debería retenerte más Envíale saludos a la madre Profesor de mi parte ¿Sí? Y si puedes Pasar por aquí de nuevo Después de obtener tu primer Pokémon Me encantaría verlo Lo haré Lo haré ya allí Buena suerte cariño Venga Hasta luego Ya podemos correr hasta en casa Vale Lo que voy a hacer ahora Era con la X ¿No? Ahora Ahí Marcado con la Z No sé por qué la Z Porque es que pulso la C Pero bueno Venga Ya está Ya corremos De forma Sempiternada Ahora ya Ya hemos marcado A ver Aquí está Bateo No Y ya habéis visto Un Fakemon O Fakemon El mismo El mismo Se llama Chainman Por quien quiera saberlo ¿Dónde coño está el profe? Por aquí no El profe estaba por arriba ¿Verdad? No me acuerdo Ni de dónde tenía que ir Y mira que se lo jugó al principio Vale Sí Aquí estaba ¡Eh! ¡Espera! Me suele ser peinado A lo mejor es del otro que he visto ¿A dónde te crees que vas? ¿Eh? Intenta llegar al laboratorio Antes que yo Para quedarte con el mejor Pokémon Bueno Eso no pasará Sí Porque yo la otra Entré primero Intenta cazarme ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Ay! Vamos para allá Mira es Bambo Ey Pero si eres zorra Sí Soy muy zorra yo ¡Ay! Y es tu amigo Tommy ¿Cierto? ¡Me llamo Theo! En serio viejo No puedo recordar mi nombre ¡Es Theo! ¡Tao! Pobre perro Tengo a mi perro aquí Que va Murphy Por cierto El pobrecillo está Durmiendo todo lo que puede Pero con mis gritos No sé si va a poder Sí, sí Teo Llega en justo tiempo Hoy es un día muy especial Para ustedes Somos niños de 10 años Insinúas algo Me está llamando de usted Es su primer día Como asistentes de investigación En los laboratorios Bambo De investigación Pokémon Su trabajo les hará Viajar a través de Tandor Observando y capturando Diferentes clases de Pokémon Para ayudarme Con mi investigación Sobre los tipos elementales Pokémon Aquí tengo 3 Pokémon Que les ayudarán en sus viajes ¡Que somos niños! Pero antes de obtener A sus Pokémon iniciales Deberán tomar la Prueba de actitud De entrenador Pokémon ¡Prueba! No estudié para ninguna prueba Creí que no estarías Un Pokémon raro y poderoso Y lo hará Después de la prueba No te preocupes Es una prueba para que Para la que se No es una prueba Para la que se estudie Es solo para determinar Qué clase de entrenador Pokémon Serán Seréis Los diferentes Pokémon iniciales Están hechos Para diferentes estilos De combate Un Pokémon inicial Será su compañero De por vida Así que es importante Que se lleven bien juntos ¡Sí! Entiendo Basta de charla Quiero a mi Pokémon Caramba niño No eras muy paciente De acuerdo Si quieren saber Que hay en la prueba Antes de comenzar Pueden preguntarle A mi ayudante Ahora bien ¡Torra! ¿Todo listo Para tomar la prueba de actitud De la prueba de actitud De entrenador? Sí Vale Aquí hay algo gracioso Excelente Si hay más preámbulos Nos hace una pregunta Y es O sea Nos está diciendo De qué tipo va a ser El Pokémon Que va a tocar ¿Sabéis? O sea Atacarlo de inmediato Es totalmente fuego Es impetuoso Es impulsivo Esperar y ver Qué hace Es súper defensivo Planta Y arrojarle Una Pokémon Es balanceado Con la calma Del chill Agua ¿Qué es lo que pasa? Que yo soy totalmente agua Y qué pasa Que precisamente Sí Le tiro una Pokéball Así de primeras Es lo que suelo hacer En mis partidas normales Así que Tiramos una Pokéball Muy bien Para ambos Pero así fue fácil De verdad Es difícil Vale, vale Tranquilo De acuerdo Siguiente pregunta ¿Cuál de estas MT Se elegirían usar? Aquí está la cosa Yo prefiero usar Hiperrayo Yo prefiero usar Hiperrayo Pero es que no quiero El Pokémon De tipo De tipo fuego Yo quiero el de tipo agua Así que vamos Con un poder oculto Que es extraño O sea No es balanceado No, es extraño Profesora A todas estas ¿Qué es una MT? Claro O sea Nosotros interiormente No tenemos ni pota idea De lo que es una MT Te diré luego Continuamos con la siguiente pregunta ¿Cuál de las siguientes Pokémon Ganaría en un combate? Amfaros En realidad no Esto es un triángulo O sea Amfaros se cargaría Guiarados de calle Guiarados se cargaría Gliscor No de calle Pero se lo cargaría Y Gliscor Se cargaría Amfaros Es un triángulo Yo preferir El que prefiero es Gliscor Pero pongo Amfaros Por llevarme el de agua Otra vez ¿Se puede fallar este examen? No No Ahora es tu última pregunta Así que respondan con sinceridad ¿Qué te motiva a convertirte en entrenador Pokémon? Seré el mejor Explorar la región Hacer nuevos amigos No me importan los nuevos amigos Soy una social de mierda Vamos a hacer nuevos amigos No cabe duda Seré un maestro Pokémon Y nadie se intervendrá en mi camino A ver La verdad es que a este le pega tanto El tipo fuego Que es que me da igual todo Me agrada tu espíritu niño Bueno ya acabo Buena prueba de aptitud De entrenador Ahora analizar sus resultados Listo El análisis está completo El análisis Vale Aquí tenemos el planta El fuego Y el agua Zorra Gracias Parece ser un entrenador Que es capaz de tomar Múltiples estrategias Sí Prefieres adaptarte Para superar los desafíos En tu camino Sí Claro Tu filosofía probablemente sea Sigue la corriente Te aproximación calmada y racional A las dificultades Te ayudará en tu camino Para un entrenador Balanceado como tú Toma El tipo agua L-Tux Si es por Traje Traje de smoking Smoking eléctrico Ve y tómalo Zorra Lo tomo Un apodo Pues sí Vamos a poner apodos A todos los A todos los Pokémon Hostia Ay A este le toca llamarse Eter Y el próximo Al próximo le toca llamarse Elite Lo malo es que va a ser El ratata de la generación Bueno Generación de la región Así que No me gusta tanto Ey Estoy cansado de esperar Zorra Ya tienes un inicial ¿Cuándo tendré al mío? Ya terminé de analizar Tus resultados Teo No sé por qué Tenemos que ver Nosotros también La pantalla de Teo Teo Bueno Sin duda Sabes lo que quieres En la vida Eres impulsivo Impaciente Y te preocupan Tus propias ambiciones Pero siento algo más en ti ¿Puede ser la semilla De la grandeza? ¿El potencial Para cambiar Completamente? O quizás que seas demasiado joven No sabría decirlo O quizás que eres Demasiado joven Ahora sí Para un entrenador Decisivo Como el rat torch Es la mejor opción La verdad En cuanto a diseño Me gusta más El de tipo fuego Pero es que yo soy De tipo agua Siempre Y el etox Es agua eléctrico ¿Eh? Zorra Tienes un Pokémon Y ahora yo también Tengo un Pokémon ¿Sabes lo que esto significa? Sí Que los dos tenemos Pokémon Hay que combatir Hay que combatir Hay por favor En el laboratorio Adiós 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 Raptor Y No subimos ¿No? No Pero bueno No está mal Pero se supone que yo ganaría ¿Qué va? ¿Cómo se va a ganar Con un tipo de fuego A un tipo de agua? Estamos gilipollas Venga, venga, venga Sí, tranquilo Cuando se ponen a Sollozary Estas cosas No quiero ni leer Me da bastante igual Por favor No llores, Teo Permítanme curar a sus Pokémon Sus Pokémon Fueron curados Yo Quería ser un entrenador Invencible Porque no pude ganar De verdad quería ganar Bueno Entre tu inicial Y el de Zorra El suyo tenía ventaja De tipo Agua vence a fuego Fuego vence a planta Y planta vence a agua Ese es el triángulo De los tipos evidentales Bueno Uno de ellos Gracias por decirlo Aprender a dominar Las combinaciones de tipos Es parte importante De ser un entrenador No puede ser Quiero una repetición Porque Zorra Tiene el mejor inicial Buah No es justo Me voy a casa Buah O hasta luego Vaya Lo tomo peor De lo que esperaba Pero no lo juzgues duramente Después de todo Solo es un niño Espero que pronto descubra Que entrenar Pokémon No es tan fácil Como esperaba Ya verá Irene ha salido Hacia la ruta 01 Al borde del pueblo Trae a Teo Y les enseñaré Como robar Pokémon Nos vemos luego Zorra Vale capullo Bueno Ahora vamos a enseñar El starter A nuestra querida Tía abuela May No me acuerdo ya Ni de su nombre original Vamos a Vamos a llamarla Tía May Oh cariño Regresaste para despedirte Que dulce Coño El gapazo Que he soltado Al antipop ¿Es este tu Pokémon? ¿Cómo se llama? Eletux Es tan lindo Vuelve cuando necesites Un descanso Para animar a tu vieja tía Adiós No volveré nunca más Ay Eh Vámonos ¿No? Venga vamos Me tengo que traer al Teo Me cago en todo Vamos a por Teo Teo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Teo? Teo ¿Estará aquí? Supongo Si ¿Os suena el tío ese? Es Cameron Es el tío Del termómetro ¿Qué le hiciste a mi hijo? Le he ganado Subí a esas carreras Corriendo y llorando Y cerró su cuarto Con llave No me dicen Que ocurre Y quiero trabajar No te juro Que si le hiciste algo Voy a Le he ganado Punto Oh Con queso era Era todo el inicial Más débil Y le ganaste No Más débil No Simplemente El débil a mi Ya veo Eso lo explica todo Es una dura elección Pero perder Es parte de la vida De un entrenador Al igual que ganar Se me convencía De que este día Sería perfecto Así que Perder fue una conmoción Ahora si llorar No resolverá nada Es algo que debe aprender Teo Bajo las escaleras Ahora mismo Jovencito En vez de jovencito Tendría que haber dicho Gilipollas Pero bueno Teo No puedes llorar Cada vez que pierdas Es parte de la vida De un entrenador Pero no es justo Pero no es justo Zorra No te va a ganar Inicial Ahora nunca ganaré Tendrás que capturar Más Pokémon Para balancear Las habilidades De tu equipo Además Un Pokémon bien entrenado Puede ganar Aún con desventaja De tipo No tiene sentido Que te rindas Sin más comenzar Sí, sí Papá Teo No siempre estaré Para ayudarte Cuando te sientas mal Así que Debes intentar ser fuerte Por tu propia cuenta ¿De acuerdo? Zorra Por favor Sé paciente conmigo Recuerda que te admira Oh, casi lo olvido Zorrateo Casi lo olvido Zorrateo Tengo como Para ustedes dos Que somos niños Un regalo Exactamente Zorra Tu padre Kelyn Me los envió Y me dijo Que se los diera Que se los diera Bueno En este caso Aún podría Aún podría ser Estoy seguro De que él Será de utilidad Un Poképod Parece un Metapod Pero no Un Poképod ¿Qué es eso? Es un dispositivo De tecnología Indispensable Para los entrenadores Reproduce música E incluye un mapa De la región Y lo más importante Es un teléfono Que les permite Estar en contacto Entre sí Y con otros entrenadores ¡Qué genial! El viejo rojo Es mucho más genial Que el tuyo Me encontraré Con el profesor En la entrada del pueblo Seré el primero En capturar un Pokémon Gelipollas ¡Adiós, papá! ¡Alcánzame si puedes, zorra! Bueno Eso sí que fue Un giro dramático Sí que se reanema Rápido Bueno, zorra Es mejor que no hagas Esperar al profesor Así que me denete ¡He llegado primero! ¿Vale? He tenido que venir A buscar a tu puto Hijo de mierda Y a decirle ¡Ey, ey! ¡Que te vengas pa'cá, coño! No los veré a ti En un tiempo Verás, iniciaré Está cambiando de voz Como de calzoncillos Verás, iniciaré Un nuevo trabajo Pronto Supervisaré la construcción De la nueva Planta de energía Nuclear Épsilon Quizá te vea para allá En su debido momento En su debido tiempo, coño Después de todo Es el lugar donde se vea Lusil Por última vez Vale ¿Por qué coño Me lo tienes que decir? ¿Por qué me tienes que recordar La muerte de mi madre? Así de gratis Venga, profe Oye, zorra Ahora que Teo y tú Están aquí Están Teo Y tú Están Es hora de comenzar Su primera elección Con entrenadores Pokémon Y ayudantes de investigación De campo Ahora miren con atención De verdad Es que me pone de los nervios Esta forma de los pronombres Y la conjugación De verbos Como probablemente saben Pokémon salvajes Habitan la hierba alta Pero también pueden ser Encontrados en otros lugares Como cueva, el agua O incluso las ciudades Ahora sí La hierba alta Siempre es la mejor opción Para atrapar nuevos Pokémon Simplemente da unos cuantos pasos Y... ¡Hola! Mira, un Chimmonk ¡Mira! Es un Chimmonk salvaje Hay muchos por aquí No me ha visto Así que esta es mi oportunidad ¡Ve! ¡Orchinix! ¡Orchinx! Perdón Que es el... Es Orquídea y Lince ¿Vale? O sea, es de tipo planta Y es un felino Este pequeñín es el Pokémon Este con tilde Cuando... Ya no debería llevar tilde En ningún caso Pero... En este caso Antes tampoco Es el Pokémon inicial Que ninguno de ustedes dos recibió Creo que me ha tomado cariño Y a mí también me agrada Así que creo que me lo quedaré ¡Entonces! El siguiente paso es debilitar al Pokémon contrincante Para que sea más fácil atraparlo Reducirle ataque y defensa Y además Envenenarlo O alguna de estas Entonces es tuyo ¡Orchinx! ¡Usa arañazo! ¡Chain! Así que ahí en plan ¡Senpai! Ahora que está debil es mi oportunidad para capturarlo ¡Ve! ¡Pokeb! La Pokémon va de por sí Hace... Y se lo come Y ya está Ya lo ha capturado Y así es como se hace Los Chimals son sencillos Pero seguro encontrarán Pokémon más difíciles de capturar Para esos Necesitarán causarles problemas de estado O usar Pokéballs especiales Ah Pero estoy seguro que ya se acostumbrarán Zorrateo Esto es para ustedes Ustedes Somos niños de 10 años Esa Pokédex es una enciclopedia Que... Ahora he pensado Enciclopaedia Que se actualizará automáticamente Cuando encuentren o capturen un nuevo Pokémon Es de suma importancia Para mi investigación Así que asegúrense de llenarlo Tanto como sea posible También quiero que tengan esto ¡Po! Y nos pega un pollazo ¿Pokeb? ¿Las Pokéballs son necesarias para poder capturar Pokémon? No me digas ¿Cómo es que suelen...? ¿Cómo es que suelen decir los niños? ¿Cómo es que suelen decir los niños qué? Atrápalos a todos Si se quedan sin Pokéballs Pueden buscar más en cualquier tienda Pokémon No hay ninguno en Pueblo Pero hay un en Pueblo Kevlar Al otro lado de la ruta 0-1 Así que dicho todo esto Su elección ha concluido Ah Pero los dos tienen Poképods ¿No es así? Déjenme darles mi número No quiero tu puto número, profe Se registró profesor Bambo Pueden llamarme en cualquier momento Y le daré una ojeada al progreso de sus Pokédex Si hacen un buen trabajo Recolectando diferentes especies de Pokémon Tal vez pueda entregarles recompensas especiales Dicho y hecho Regresaré a mi laboratorio Les deseo mejor a... Coño Ambos Iba a decir a todos Pero me he liado A capturar Que te calles Coño Que ya Ya llevamos media hora de vídeo Venga Coño Ay Primer Pokémon de la ruta 1 Es un Chimeman El ratata de esta Oye Ah no, vale Creía que era la barra de vida Creía que era la barra de vida Pero no, es que la barra de vida es todo el panel Sí, sí Es que creía que era la barra de vida Y digo Oye, no está entera Me acababan de curar, ¿sabes? Atacaría Pero es que creo que no hace ni falta para un Chimeman Pillamos una Pokéball Y lo capturamos Yo quiero conocerme todos los Fakemons estos Porque es gracioso Oye Tres botes y Se libera Será capullo Y placaje Será más capullo todavía Pues toma placaje Entra tu boca Va A ver Pues le hago poco, ¿eh? Le he hecho poquito Le he hecho bastante, bastante poquito Toma placaje Entra tu boca Vale No le voy a hacer más por si haga Porque me da a mí que va a morir Voy a tirarle otra Pokéball Por favor, captúrame Venga Un bote Dos botes Tres botes Capturado Tenemos un Chimeman No es que me haga demasiada ilusión No es que me haga demasiada ilusión Un puñetero Chimeman Y supongo que evolución En el que ha enseñado Al principio de En Bueno, en lo de antes Lo que ha enseñado El profesor Bambo Pero bueno No sé Me he equivocado Me he equivocado No es en minúscula Es en mayúscula Coño A T Ahí Elite Muy bien Soy un nivel 6 Olé De algo nos sirve Vámonos a casa Y Ya seguiremos A ver Esto Esto era la ruta 1 ¿No? No dice ruta 2 Esto es la ruta 1 Pero esta no Esto es Pueblo Moki O sea que hemos capturado En Pueblo Moki No hemos capturado En la ruta 1 Nos da bastante igual Porque esto no es un bloque Pero 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 mola Mola porque Si fuera un bloque Si, si, si Hazme descansar Que necesito Curarme ¿Qué coño me estás contando? Bueno Vamos a dejarlo por aquí No sé cómo se guarda Así que Dejadme que mire Guardar Es como un juego Del Pokémon Normal y corriente Eso me mola ¡Ay! El equipo está abajo Qué chulo Está guay Voy a ver Ya que estamos Vamos a mirar A ver Movernos Información Ya es agua eléctrica A ver Es que se nota bastante ¿No? Con los colores Y luego Chime man Pues es normal Y que tienes Gruñido y placaje Vale Ah y Nos enseña Hasta los Ips y Eps Guau Vale Es bastante Es bastante Completo Entonces Es muy Muy completo Y El starter Cabe decir Que no Tiene torrente Tiene electricidad Estática Curioso Y ese tiene recogido Bueno Pues recogido ¡Hala! Por aquí que lo dejamos Por cierto Bueno Con las normas estas Esto no es un lock Simplemente deciros Que ya no puedo Capturar más Chain Manx ¿Vale? O sea Capturo El primero de cada especie Ya está El primero de cada especie A la que capture uno No puedo capturar otro O sea Solo pueden criar Si tengo un dito Básicamente No puedo capturar Dos de la misma especie Y ya está Lo dejamos por aquí De momento Bueno Es un inicio Los inicios siempre son lentos Siempre Siempre toca leer Más que jugar Y creo que ya he guardado Pero da igual Seguimos guardando Y vale Lo dejamos por aquí Eh Vamos a seguir con esto Esto es Pokémon Uranium A tope Y vale Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima